Lo vamos a pasar espectacular. Vámonos, acompaña. Cuando soñé contigo Llegó la madrugada Me despertó el destino Pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo Te llamo y no respondes Tanto que te percibo Y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Un momento de estar aquí una vez más Porque es una tierra que siempre me han recibido Por los brazos abiertos Como a mí me gusta que también Reciban en España Toda la gente Y estoy muy contento de estar aquí Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Yo estoy muy contento de estar aquí Me encanta veros sentados Voy a animar a la gente A que coge conmigo una palabra Pero también que baile conmigo A ver, un poquito de aventura Que de eso se trata también De ponerme un poquito de alegría A la noche, ¿no? Me imagino, ¿no? Tengo un café para que vuelvas Tengo un café para que vuelvas ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar Quiero pedirte perdón Me duele tanto recordar